Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior Porque todo puede suceder Sin cargo, vuelvo, yo voy y vuelvo, yo voy Si no hay fuerza, habrá El cambio, el cambio es todo Bajo mis pies, bailar De la hoja, bailar Hoy aprendí Puedo volar Puedo ser libre Solo debo soñar Hoy puedo ser Puedo cambiar Puedo ser todo Todo y mucho más Hoy aprendí Puedo volar Puedo ser fuerte si me quieren doblar Puedo reír Puedo llorar Pero si creo Pero si creo Todo puede cambiar Hoy aprendí Es la magia de mis alas Vivamos el momento Tan solo una mirada Vuela el pensamiento Con la partida y la llegada Hoy la belleza rompió su corteza Y de su cabeza volvió la tristeza De estar esperando lo que está pasando Puedo ser libre No sé a dónde Pero siento que voy Puedo ser libre Y cuando tengo lo que tengo Lo voy La vida es todo lo que siento que soy Puedo ser libre I got you Estoy aquí Sin nada más No sé por qué Lo siento así Parece que Esta vida no es real Relámpagos Memorias Un fuego que Me separó Quieren que yo Pueda encontrar mi verdad Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire Sueños en el aire Y la llave que abre el cielo Quiero recordar Que la vida es un sueño Y de realidad Si no dejo de intentar Aunque da mucho por andar Quiero recordar Que la vida es un sueño Y en mi corazón Yo me guardaré un lugar Si te llego a encontrar Al despertar Tengo un corazón En mi corazón Tengo tanto Tanto para darte Y mi alma Dentro de tu alma está Canta sin cesar Y ríe Tengo un corazón Tengo un corazón Que late por ti Que sé yo Quién sabe por qué tanto Será que Será que ¿Qué has hecho que apenas Te escucho llegar? Enciende mi alma Y empiezo a brillar Si me dejas Si te atreves Si me aceptas Si me crees Te amaré Te amaré toda la vida Viviré creyendo en ti No te alejes No te enfades No te caigas No te apiades así Todo gira Todo cambia Que tu luz se encienda en mí Se encienda en mí Tengo un corazón En mi corazón Tengo tanto Tanto para darte Nina ¡Bravo, Nina! ¡Bravo, Nina! Gördün mü? Nina'nın Felicity olduğunu söylemiştim İnanmamıştın Çünkü ben hala inanamıyorum Te affedersin Nina seni gerçekten tebrik ederim Sen çok cesursun Teşekkür ederim Senin yardımın olmasaydı Bunların hiçbiri olmazsa Teşekkür ederim Seni seviyorum Ben de seni Bu im Bunu beklemiyordun değil mi? Hayır Peki benimle vakit kaybederek Ne yapıyorsun? Hadi sen Alkız seni bekliyor Bekle Gaston Ne oldu? Hiç nasıl olduğunu bilmek istedim Sanırım çok büyük hayal kırıklığına uğradım Hayır tam tersi Felicity'nin Nina olması hoşuma gitti Dur 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 Bana Nina'dan hoşlandığını mı söylemek istiyorsun? Yani ben Nina'dan değil Felicity'den hoşlandığını düşünüyorum Pekala ikisinden de İkisi de aynı kişi Harika değil mi? Altyazı M.F.N.I.M.N.D. Pekala standı